Ya voy, ya voy, papá, ¿qué pasa? Es que la gente quiere hablar del tema de inmigración. Vamos con calma, vamos con la segunda parte. Señor Pollo, estamos en la misma escena. Ok. Migración, extranjero, papeleo, leyes y todo lo demás. Señor Eduardo. Señor Pollo. Pan Cherebe. Pan Amachita. ¿Su opinión personal sobre el asunto de inmigración y los extranjeros y todo lo demás en Panamá? Muy personalmente también hay cosas que hay que regular, sí es verdad, que hay que regular muchas cosas dentro de inmigración. Ok. También hay que cambiar muchos funcionarios que están en inmigración allí. ¿Maltrato a la gente? Maltrato, irrespeto y eso no se puede. Es verdad. Yo pienso que hay que tener un poquito de consideración con las personas. Claro. Es algo lógico, pero el que comete su error, tu trastada, que pague por lo suyo. Que no está con la ley, que no está cumpliendo. Se lo advirtió. Es verdad. ¡Fuera! Si cometes abuso con el panameño, estás comiendo de nuestro país. Claro. Porque es algo lógico, pero también se te permite que puedas trabajar y puedas hacer, pero no abuses de la confianza. Hay uno que dice que le van a poner en la ley, que le van a poner un listado a los extranjeros para tirarle piropo a las mujeres panameñas. ¿Este está de acuerdo con eso? ¿Qué? Yo no puedo contestar. ¿Por qué? Yo soy hija de extranjero. Yo también soy hija de extranjero, pero yo soy hija de extranjero. Yo soy hija de extranjero, entonces ¿cuál es el problema? ¿Y es italiano? ¿De qué parte es italiano? Mi papá es italiano. ¿Sí? ¿Qué apellido? Macitelli. Macitelli. ¿De qué parte es Italia? Ay, Dios mío. No sabe de dónde es él. Usted sabe que es italiano, pero no sabe de qué parte. Tenemos que también recordar eso que nosotros atravesamos por un momento difícil en 1988 y nosotros los que vivimos eso, estábamos jóvenes en ese tiempo, pasamos mucho a situaciones difíciles. Hay que darle la mano, pero hay que tener regla también, hay que tener regla. Claro, claro, que hay que reglamentar las cosas. Tampoco un llamado a la diputada Zulay. Lo que está haciendo está muy bien, pero tiene que tener un poquito más de cordura y respeto. Es verdad. La ley dice que para que un extranjero trabaje en Panamá tiene que tener la empresa 100 empleados, el 10%, o sea, después tienes 10 empleados. Ok. Pero todos los extranjeros trabajan con un permiso especial que puede ser solito trabajando. ¿Qué? ¿Cómo? Eso no puede ser. No puede ser. Y aquí, si tú vas al Boom Mall y a todos los centros comerciales, lleno de venezolanos, lleno de colombianos, lleno de extranjeros. Qué barbaridad, ¿no? Y el panameño, ¿qué? Nada, sin trabajo. Entonces eso no puede ser. Ya estamos cansados y esto hasta aquí llegó. ¿Los extranjeros tienen qué? Portarse bien con los panameños. Mis papeles. Y con sus papeles que vayan a inmigración y arreglen todos sus documentos. Oye, ahí está. Porque mira, Estados Unidos no quiere que hablan español, pero nosotros sí podemos hablar inglés acá en Panamá, cuando somos latinos. Qué barbaridad, ¿no? Nos vemos. Eso que no quería hablar, no querían hablar. Y nos vemos a las 10 de la noche. ¡Bravo!